¿Cómo estás? Este es un disclaimer para simplemente decirte que lo que vas a ver en los videos no se debe replicar bajo ningún punto de vista. Esa es mi recomendación, traten de no hacerlo. Ahora, si querés hacerlo, es total responsabilidad tuya. Me imagino que si sos responsable para respirar por tu propio medio, me imagino que vas a ser responsable en caso de que, bueno, te ocurra algo por hacer eso. Así que, nada, una humilde recomendación. Ahora sí los dejo con todo lo que reste. A mí me van a levantar como soy. ¿Qué te empala? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Estoy en el medio del advercador, boludo Estoy en el medio del advercador 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 ¡Gracias! 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 ¡No, todavía voy a hacer esa toma! ¡Gracias! 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 ¡Ay, ese motociclista del orto! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Que joder! ¡Pum! ¡Suscríbete! 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 ¡Cómo me cagás la toma, la concha! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡La puta madre! ¡Ah! Tendrán todo eso completo. Nada más te falta... ¡Ah, coedarrive! ¡Y está completo! ¡Pum! ¡Choque de ruedas! Te falta la sirena del crucero. Y al momento de arrancar que haga Dale, cobramos Yo trato de grabar los ronquidos A mandarle los ronquidos Que tras noche sobra A mandarle los ronquidos A mandarle los ronquidos Oh, guys No sé, pero yo corto acá Ya me excedí desde la hora de esto Así que la tengo que devolver Y encima ya me tengo que ir hasta Para Jena Rodríguez Así que me tengo que ir hasta 11 Mucha suerte Igualmente Y nada Si no nos vemos Feliz año Feliz Pascua Feliz Navidad Feliz Canuca Feliz todo Lo más feliz que pueda Igual, igual Cuidate mucho Mira que está bravo Todavía Te voy a tratar Haré el esfuerzo Bye 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 Vamos a parar Nap播 Noticias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!